Hola gente, bueno, vamos a encontrarnos con otro video correspondiente a familia de enzimas o clase de enzimas y por último hablaremos rápidamente de que es un cofactor y para que sirve, ok? Bueno, familias de enzimas, existen 6 familias o clases, según la IUMB, que es la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular, mantuvieron estas clasificaciones de acuerdo al tipo de reacción que catalizan. La clase número 1 recibe el nombre de las enzimas óxido-reductasas, es decir, que son aquellas enzimas que permiten la transferencia de electrones. Pueden implicar lo que es ganancia, o sea, cuando una molécula gana un electrón ahí se habla de reducción y cuando pierde un electrón se habla de oxidación. ¿Está eso para que vaya quedando? La mayoría de estas óxido-reductasas reciben el nombre de deshidrogenasas. Por ejemplo, una muy conocida que es la LDH o lactato-deshidrogenasa. Esta es la primera. Entonces, catalizan reacciones redox o de óxido-reducción, es decir, transferencia de electrones. Si ganan en electrones se habla de reducción, si se pierde electrones se habla de oxidación. Bueno, la clase 2 corresponde a las transferasas. Las transferasas, como su nombre dice, son aquellas que transfieren. ¿Qué cosa? Un grupo químico o funcional. Por ejemplo, la glucoquinasa. Esta enzima la vemos muy bien en glucólisis, donde pasamos de una glucosa, le añadimos un grupo fosfato, gracias a esta glucoquinasa y se transformará en glucosa 6-fosfato. Esto es clásico en reacciones de glucólisis, es decir, en la ruptura de la glucosa. Bueno. Luego tenemos la clase número 3, que corresponde a las hidrolasas. ¿Ok? Catalizan la ruptura de enlaces mediante el agua. Es decir, reacciones de hidrólisis. Descomponiendo compuestos complejos en simples. Por ejemplo, se me escapó ahí, la lactasa. La lactasa lo que hace es agarrar a la lactosa, proteína de la leche, y gracias a esta enzima yo la puedo partir en sus dos monómeros. En glucosa y galactosa. Los pacientes que tienen un déficit de esta enzima, que es la lactasa, adivinen que tienen. Intolerancia a la lactosa. Un dato a tener en cuenta. Bien. La clase número 4, o familia número 4, hace referencia a las liasas, que son aquellas que catalizan la ruptura de moléculas por enlaces covalentes. Por ejemplo, la descarboxilasa. La descarboxilasa es una que interviene, donde transforma el pirovato en acetil-CoA. Para ello, tiene que actuar esta descarboxilasa, y como su nombre dice des-carboxilasa, tiene que romper una molécula. Rompe dióxido de carbono. Se pierde dióxido de carbono, se transforma en acetil-CoA, y esto después se va a meter al ciclo de Krebs. Esto es para otro video. Pero, ya está bueno ir sabiendo. Clase 5. Las isomerasas. Las isomerasas catalizan la interconversión de isómeros. ¿Ok? Por ejemplo, la fosfotriosa isomerasa. Bueno, la fosfotriosa isomerasa es otra también que participa en la reacción de glucólisis. ¿Y por qué hago tanto hincapié en la glucólisis? Porque es importantísimo en bioquímica sobre glucólisis. Bueno, por ejemplo, esta nos cataliza la interconversión de gliceraldehido-3-fosfato en dihidroxiacetona. ¿Ok? Esta es una reacción totalmente reversible. La mayoría de las isomerasas participan en reacciones totalmente reversibles. ¿Ok? Bueno. Gliceraldehido, que es el que continúa después con la glucólisis. Bien. La clase 6, la última, corresponde a las ligazas o sintetazas. Estas lo que hacen es unir dos moléculas por enlaces covalentes y obviamente va a haber gasto de energía en forma de ATP. Por ejemplo, la ADN ligaza. La ADN ligaza lo que hace es unir las cadenas de nucleótidos justamente para que no queden sueltos y así formar las hebras de ADN. ¿Está? Bueno. Con esto hemos dado por terminados familias enzimáticas. Es bien sencillo. ¿Está? Pero importante saber entonces. Clase 1, óxido, enzimas que catalizan reacciones redos. O sea, las óxido reductazas. Clase 2, transferazas. Clase 3, hidrolazas. Clase 4, liazas. Clase 5, isomerasas. Y clase 6, ligazas o sintetazas. Tiene que salir así. ¿Está? Bueno. Vamos con cofactores. O cofactor. ¿Qué son los cofactores? Se habla tanto en bioquímica de cofactores. ¿Y qué son? Los cofactores son sustancias no proteicas necesarias para la actividad enzimática. Estas pueden ser inorgánicos, es decir, iones metálicos. Vamos a ver que muchas veces van a encontrar esto. Y también pueden ser orgánicos. Dentro de los orgánicos, por ejemplo, derivados de vitaminas. Y dentro de los derivados de vitaminas yo tengo coenzimas, que son aquellas que presentan una unión débil a la enzima. Por ejemplo, vamos a dar dos ejemplos. El NAD, que significa nicotinamida adenina dinucleotido, es decir, proveniente de la niacina o B3. Y luego tenemos a la coenzima A, que proviene del ácido pantoténico o vitamina B5. Son ejemplos. ¿Está? Ejemplos. Y luego tenemos, por otro lado, a los grupos prostéticos, que al contrario de estos, se unen fuertemente a la enzima. Por ejemplo, el FAD, que significa flavín adenín dinucleotido, que proviene de la riboflavina o vitamina B2. Y el PTT, que es el pirofosfato de tiamina, que proviene de la vitamina B1 o tiamina. ¿Ok? Entonces esta es la diferencia. Todos son cofactores. Recordar, por favor, que son sustancias no proteicas. Y vamos a decir, ¿y para qué carajo me sirve un cofactor? Un cofactor me sirve porque yo voy a tener, por ejemplo, una enzima inactiva que recibe el nombre de Apoenzima. Apoenzima es una parte proteica. Es la parte proteica que se une a una parte no proteica, que es el cofactor, para que esta enzima se active y reciba el nombre de Oloenzima. Por lo tanto, podemos decir que una Oloenzima, que es una enzima activa, es el resultado de la unión de un cofactor con una Apoenzima. Apoenzima es la parte proteica y el cofactor es la parte no proteica. Bueno, gente, eso fue todo. Espero que este... Bueno, nada, es un tema sencillo este dentro de todo. Y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!